bueno no sé si ustedes saben qué es esto esto es la cuestión está para que uno pone para las moscas me dijeron y eso porque entonces qué fastidio con las moscas a veces que entran para acá a pesar de que yo tengo malla pero bueno yo puse esto y tiene como cuatro días con eso ahí ya y no lo habían entrado más moscas entonces decidí ponerlo aquí en el balcón para que agarrara las moscas grandes y eso y pueden lo abierto por supuesto estaba ahí tal y que se yo el otro tengo otro nuevo tengo y entonces pueden creer que el día de hoy mi perrito este no este sin el otro el chiquito este estaba como loco ladrando y entonces era qué bien yo tengo este y pájaros o sea venía vino un pájaro y se pegó y yo no quise grabarlo no lo mostré realmente no lo pensé pero lo despegue como pude y sé que no yo dije bueno no se va a morir él simplemente este falta de falta de algo de pluma que las dejó pegadas y como pude lo despegue y lo tengo una jaulita y le puse comida y comió bueno ya horitas de noche eso fue temprano lo decidí grabar esto ahorita bueno se los voy a mostrar mañana un pajarito me falta como cola le falta bueno pero no se va a morir porque ya comió y eso y es falta de plumas yo me imagino que en una semana esté listo para dejarlo ir